¿Dónde está? Decime dónde está. ¿Dónde está? No, no, te equivocas, te equivocas porque jamás dile a tu amigo. ¿Te gusta volar? ¿Y te gusta volar? ¿Se fue para allá? ¿Permiso? ¿Y eso? Para vos. ¿Para mí? Sí. No, no. ¿Qué pasa? Léela cuando se me haya ido. Es para eso. Mejor. Así te extraño menos. Sí. Y otra cosa. Preferiría que no vayas al aeropuerto a despedirme. ¿Por qué no? Porque me cuesta mucho irme. De verdad. Las despedidas son como bastante tristes, ¿o no? Prefiero quedarme con el recuerdo de la fiesta de esta noche. Sí, como lo quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pero por lo que me decís, tu viejo siempre fue así Sí, sí, es imposible contradecirlo Bueno, pero estás grande, ¿no? Digo, es hora de que empieces a tomar decisiones por vos No quiero ir a un conservatorio Mi profesora me enseñó todo lo que sé Y cada vez estoy mejorando más Y siento que... Que me estoy empezando a animar a cantar en público Y bueno... Bueno, todo eso que me estás diciendo a mí Se lo tienes que decir a tu papá ¿Para qué? Mi papá no escucha Pareciera que tuviera un tabique atravesado en la cabeza No sé, porque me pasa todo esto a mí Bueno, no te pongas mal Sí, si la vida es una mierda Sabés que tenés razón, ¿no? A veces la vida es una mierda Pero sabés qué hago yo cuando siento que la vida es una mierda? No tengas miedo, ¿no? ¿Ves? Desde acá Siento que toda esa gente estúpida que se cree superior a mí Tiene el tamaño de una hormiguita Desde acá son todos iguales Nadie es mejor que nadie Y nadie es superior a nadie Vengo acá cuando me quiero sentir grande Cuando me quiero sentir fuerte Acá me di cuenta Que yo soy el único dueño de mi destino ¿Saben qué? Voy a vivir la vida que siempre soñé Sin pedirle permiso a nadie Y a pesar de todos ustedes Ahora te toca a vos No Sí, claro que te toca a vos No puedo ¿Cómo que no podés? ¿Que no tenés huevos para pelear por lo que soñás? ¿O lo que sentís? No 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 tengo huevos Tengo varios Y sí, voy a vivir la vida que soñé todos los días Siempre Hola Hola linda ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te fue? Decime No me conocés todavía ¿Por qué? Te conozco Pero bueno Veo que tenés mala cara Y intento traer buena onda Buena onda, buena onda No todo se soluciona con buena onda, Maxi Perdón, vos siempre me decís que sea positivo Que sea carismático, simpático Sí, sí, vos Pero una vez estamos hablando de mí, Maxi Estamos hablando de mí Vos sos todo el tiempo vos Maxi, 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 Maxi Una vez que hablamos de mí Bueno, perdón Perdón, Eva La verdad que hoy No sé, no me sale ni una ¿Me vas a decir cómo te fue? Por lo menos Sí, sí, te voy a decir Decímelo, por favor Porque me interesa Me fue bien Aproveché, terminé, se está Muy bien Ah, o sea que Me estuviste tomando el pelo todo el tiempo No Te hacés la actriz encima No, no, no Y me gastás No, no ¿No sos a propósito vos? No ¿Eh? No Te voy a matar No, basta, Maxi ¿Qué pasa? Escuchame, gracias, Maxi Muchas gracias Muchas, muchas gracias De verdad, muchas gracias La paso muy bien con vos Lo único que te pido Lo único que te voy a pedir Es que no, no, no me jodas Que no, no sé No me ilusiones Yo tuve muy malas experiencias, ¿sabes? No, 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 no me jodas Tendrás razón cuando Dicen que yo soy un boludo ¿Estás bien? Sí ¿Segura? Sí, amor Esto es impresionante Eh, pará, bajó un cambio ¿Qué pasa? Nada, que nos quedamos sin música Para la fiesta ¿Pero qué? ¿Qué fiesta? Debe ser la que Nati organiza Para el novio Esa justamente Fiso se va a tocar Con su banda a otro lado Y yo solo no puedo ¿No saben de alguien Que sepa tocar? ¿Qué si miró? Sí Que cometa errores No, no quiere decir que yo sea un boludo No, porque después de todo Todos cometemos errores Y son cosas que pasan O me vas a decir que a vos no te pasan estas cosas Porque sí Son cosas que pasan A lo mejor de vos ser medio distraído Eso sí Que voy, pienso en todas las cosas Todo completo Pero No, tiene que haber otro adjetivo Otro adjetivo tiene que haber No, yo soy un boludo ¡Soy un boludo! ¿Te llevo, pichón? ¡Vámonos, boludos todavía, carajo! Que me vuelva la plata Si no, ando Bueno, correte Gracias ¿Qué pasa con esos nervios? Hola ¿Qué haces, Che? ¿Cómo va? Mira, ¿vos? Mira, la verdad Más o menos Estoy de vieja Discutí No vuelvo a juntar plata E irme a vivir sola Bueno, sola no Con Semón Pero sola Bueno, por eso Mirá, yo te traje una muy buena noticia Hoy a la noche Hay una fiesta en el galpón Y necesitamos un D-Shockey Con la experiencia ¿Y querés que te recomiende a alguien? No, no, no Quiero que vos pases luz Ah ¿Y eso era lo que venías a decirme? Bueno, no Esto surgió después Pero bueno, ¿estás contenta o no? Sí, sí, pero quiero saber ¿De qué venías a hablar nuevamente? Bueno De lo que pasó ayer La verdad, Lupe Que entre vos y yo ¿Vos y yo? Me hace... ¿Qué haces? Hola, Juan ¿Cómo estás? Bien, vos Contá Es que le decía a Lupe Que hoy hay una fiesta en el galpón Y que pase música Eso, ¿no? Ah, buenísimo Y esa es la parte de vos Por ella, digo, ¿no? Esa parte de yo, por vos De que Ella no tiene los últimos discos Entonces yo se los voy a dar Y pasamos música Los dos Los dos juntos Juntos ¿No? Ahí va Bueno, yo voy a buscar los equipos ahora Gastón No me haces un favor No me cuidas un ratito el bar Dale Gracias Giro, anda Dale, Giro, anda ¿Quieres tomar algo? No La verdad que... Flor Florcita Estoynos abriguando con mamá Y vas a comenzar El Conservatorio Nacional De Música Clásica Queda en el centro, Florcita Es un poco lejos Pero no te preocupes Yo te voy a poner Un remis y di vuelta Flor, ¿me escuchás? Florcita Pero será posible ¿Me vas a extrañar? Muchos 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 Muchos, mucho, mucho Muchos hasta el cielo Muchos ¿Dónde te los lleva? Al cuarto ¿No ves? Hola, hola, hola Hola ¿Cómo están? No los escucho ¿Cómo están? Sí Ahora sí ¿Tenés ganas de bailar? Bueno, entonces yo Les voy a presentar A la señorita Que nos va a hacer saltar Como nunca ¿Tienen ganas? Sí Muy bien Con ustedes Lupe ¡Bravo! 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 ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, bravo! 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 Bueno, gracias por darme una mano Las dos, digo Chaucito Hola, negrito, qué lindo ¡Negrito! ¿Cómo tú dices tú a la tarde, nene? Hola ¿Dónde estás? No, no, si les cuento no me van a creer nada Dale, Gil, contá en serio, contá, dale Bueno, ¿cuento? Sí ¿Vieron que me estaba escapando de Fisu? ¿Vieron? Sí, 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 me acuerdo Entonces yo corrí, corrí, corrí Hasta que me introduje en el baúl de un vehículo Entonces me quedé encerrado Entonces el tipo empezó a manejar Y me dejó por provincia, todo, por aquellos lados Y me tiró ahí Y bueno, yo empecé a caminar solo, solo, hablé, pensé Y de repente vino un minón Un minón Y me levantó Y escuchen esto Me pegó un apretón De telenovela Sí 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 Ahí me dio su teléfono Eso Negrito Sí, sí, sí Cate, joder, hermano Tenía razón que no te íbamos a creer Entré, 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 negrito Entré, acá sí hay minones Acá sí hay Vení, vení acá Vení, negrito Si esto me pasa por boludo ¿Saben qué? Yo soy el más boludo de todos Ay, chicas, me muero por espiarlas ¿Estás loca, Florencia? ¿Por qué? Uno tiene que hacer lo que siente en la vida Además, si yo quiero ver Qué está haciendo mi amiga con su novio en el cuarto Voy y los espío No, ¿eh? Cerveza no es Chicas, a partir de hoy Voy a hacer de mi vida lo que se me antoje Nadie va a decir Chicas Chicas, con disimula, mirá, mirá ¿Qué pasa? Que no me puedo ir sin decirte ¿Qué me tenés que decir? Vos fuiste divina, Nati, conmigo Yo no me puedo ir sin decirte la verdad ¿Qué verdad? La verdad sobre quién soy yo